¡Qué loco! ¡Señor! ¡Grupo de loco! Tamarindo, tamarindo para las mujeres que cambian todo paso viejito Tamarindo, mi mujer me pide uno, yo le doy un Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres Voy a su rama, solo le digo Tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo Uno, dos y tres ¡Qué loco! ¡Ay, no más! ¡Qué ritmo! ¡Qué loco! ¡Báilale, compadre! ¡Báilale! Tamarindo, tamarindo para las mujeres que cambian todo paso viejito Tamarindo, si mi mujer me pide uno, yo le doy un Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres Voy a su rama, solo le digo Tamarindo Uno, dos y tres, 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 tamarindo Cuatro, tres, tamarindo Cuatro, tres, tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo Uno, dos y tres ¡Y nos vamos! ¡Hasta la costa, primo! Vamos a seguir bailando, vamos a seguir moviendo cuerpo Saluditos para todos ustedes, que nos siguen acompañando Vamos a ver este tema, algo bonito, a ritmo de cumbia Por allá especialmente para todas las chicas guapas que tenemos esta noche Y arriba las mujeres, ay no más, que chulada Ok, nos vamos, a ritmo de cumbia, a ritmo, que loco Cumbia Y nos vamos bailando como los monjes Frick, 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 eso Oye, qué sabor, brumbo, que loco Directamente desde Costa Rica, compadre Que, que, que loco Que se escuche el ritmo perrón, compadre Eso Vamos a bailar con el monje Y la gente no baila el paso del monje Y todos nos gozan el paso del monje Y todos nos bailan el paso del monje Vamos a bailar con el paso del monje 1, 2, 3, gozando 1, 2, 3, gozando 1, 2, 3, gozando 1, 2, 3, gozando Pero más que aviente compadre Arriba las mujeres Y el chiflito de los caballeros No vinieron compadre Ahora si me anda quedando mal El chiflito de los caballeros Nada más vino uno Si señor A ver el grito de las chicas Nos toca como de así Compadre Dice Cumbia Y con esta nos vamos Hasta California En el Fua Bar compadre En el Fua Bar Claro En el Fua Bar 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 Un, 2, 3, gozando Un, 2, 3, gozando ¡Mexicano! 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 ¡Qué loco! Y arriba las muchachas que son vírgenes, compadre. Eso. Así me gusta que sean sinceras, compadre. Esto se acaba, señores, dice. ¡Sí, compadre!